Noticiero MSC 8 de la noche, objetividad sin opinión, lunes a viernes 8 de la noche por las redes digitales de Palmira TV Colombia. Noticiero MSC, red informativa nacional de Colombia para el mundo, produce marketing estrategia consultores SAS. Hola, hola, muy pero muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su noticiero MSC 8 de la noche por Palmira TV Colombia en la emisión de hoy jueves 11 de mayo del 2023. Somos Objetividad sin opinión, producción de MSC y app aliado al Ministerio TIC. En la edición de hoy número 67 con invitados especiales, pero antes vamos a arrancar con los titulares. Y mucha atención, vamos a ver qué ocurre con los habitantes de la vereda El Agrado, Endagua, Valle del Cauca, que se sumaron al bloqueo que adelantan las comunidades de Lobo Guerrero. También revisaremos cómo la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó desde esta mañana la discusión sobre la reforma a la salud y la reforma pensional. También revisaremos cómo al viaje de la vicepresidenta Francia Márquez, ya que se encuentra en Sudáfrica. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones sobre un supuesto golpe de Estado. También a través de nuestro municipio, la alcaldía de Palmira presenta al Consejo la posibilidad de poder pertenecer al área metropolitana del suroccidente colombiano. También revisaremos cuáles son las rutas de turismo por el Valle del Cauca cafetero. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud desactiva la emergencia internacional sobre el brote de la viruela del mono. También revisaremos cómo la extrema derecha sigue latente en Grecia. También miles de hombres, mujeres con niños y bebés intentan entrar en Estados Unidos para pedir asilo. Por otro lado, también estaremos en Túnez porque cuatro muertos y 10 heridos en un ataque con las inmediaciones de una sinagoga en Yepa. Clasificados, indicadores económicos, deportes, ciencia y tecnología, entretenimiento, invitados y mucho más en su noticiero MSC 8 de la noche. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. Y a esta hora vamos a arrancar entonces con las noticias nacionales. Habitantes de la vereda del agrado en Dagua Valle se sumaron al bloqueo que adelantan las comunidades de Lobo Guerrero desde hace más de 24 horas. La vía se despejó durante que la alcaldesa se desplazará hasta el sector, permitiendo nuevamente el paso de vehículos desde Cali y Buga hacia Buenaventura y viceversa. El servicio de energía es la principal petición. Informe de RTBC Medios Públicos. Es que el bloqueo en este sector, en el agrado, en la vía que de Cali comunica hacia Buenaventura se ha levantado. Llegó la alcaldesa hasta este lugar, conversó con las comunidades, les explicó cuál es la razón de la demora en el suministro de la energía, que es la principal petición que está haciendo esta comunidad en esta zona del municipio de Dagua. Y luego de eso entraron en un proceso de concertación en el que la comunidad finalmente decide levantar el bloqueo, permitir la libre movilidad. Sin embargo, como ustedes pueden ver a esta hora, el movimiento de vehículos en esta zona es bastante precario porque precisamente los conductores saben que se van a encontrar con el bloqueo en la zona de Lobo Guerrero. Por lo tanto, en este momento, en este punto, la vía transcurre con normalidad, pero en Lobo Guerrero persiste el bloqueo. 59 familias de la vereda del agrado decidieron bloquear desde esta mañana el corredor vial que comunica a Cali con Lobo Guerrero. Aseguran que lleva más de 50 años sin servicio de energía. Hemos hecho cualquier cantidad de documentación. Hemos hecho meses de diálogo con la Concelcia, con la Alcaldía, con Planeación y nos han dicho vamos aquí, vamos allá y lo hemos hecho todo el proceso. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna solución. Pese a las recomendaciones de la Junta de Acción Comunal de no bloquear la vía, la comunidad lo hizo en protesta por los robos que los afecta en la noche. Nosotros que exigimos, que la comunidad ya tiene lo que es la posteadura, ya la tiene puesta, lo que es el transformador ya está puesto y nos tienen una dilatación que no adelantan con la continuidad sobre la energía. Estamos a menos de un kilómetro del municipio de Dagua y somos una vereda cercana al municipio. La comunidad asegura que mantendrá el bloqueo hasta que le solucionen sus peticiones. Por otro lado, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó desde esta mañana la discusión sobre la reforma de la salud y la reforma pensional. Se adelantaron los debates. ¿Cuál de la situación en el Congreso de la República se llegará a un acuerdo? Informe de RTBC Noticias. Cerca de dos horas de retraso se inició, o más bien se retomó el debate de la reforma de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. Los proponentes, incluso varios partidos, le han propuesto al ministro y al presidente de la comisión que se pueda crear una subcomisión para verificar si han existido vicios de trámite durante la discusión del trámite de la reforma a la salud. El ministro de la Salud, Guillermo Jaramillo, que hoy ejerce titular de esta cartera, pues llega a la Comisión Séptima defendiendo la iniciativa. Aseguró que buscan defender a los pacientes y a los profesionales de la salud. Luego de dos horas de retraso, la Comisión Séptima retomó el debate de la reforma a la salud. Algunos partidos pidieron crear una subcomisión para conocer si existen vicios en el procedimiento de estudio de la iniciativa. Con el objetivo de dar claridad a cada uno de los artículos que se van a discutir. No hay una sola cosa oscura en este proceso que hemos realizado, que todo ha sido discutido y construido de manera técnica. Por su parte, la oposición pidió acelerar la discusión. Permanentemente estamos viendo cómo evitan el debate, presidente. Y las sentencias de la Corte Constitucional precisamente han hablado de la necesidad de que se dé el debate en el Congreso de Colombia. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la reforma no será estatista y se buscará que sea mixta. Nosotros queremos que se entienda que el riesgo de la salud debe correr por cuenta del Estado. Nosotros en una forma perversa pusimos de frente a las EPS. Jaramillo afirmó además que el presidente Gustavo Petro pretende una reforma a la salud buscando el beneficio de los pacientes y de los profesionales al servicio del sistema. Juan Carlos, la otra reforma que está a punto del debate es la pensional. ¿Qué ha pasado con esa propuesta? José Fernando, pues la reforma pensional tuvo dos programas o más bien audiencias públicas que fueron realizadas en el Congreso de la República con actores privados, con públicos, con público en general, con las personas, con la ciudadanía. Lo que se busca es tomar todas estas iniciativas y propuestas que tienen estas personas para poder unificar un solo texto. Se espera que la próxima semana sea radicada la ponencia de la Comisión Séptima de Senado para que se inicie su discusión en dos semanas la reforma pensional. Ha habido críticas de algunos gremios y algunos apuntos porque esto buscaría reforzar más a Colpensiones y quitarle, como han indicado algunos fondos privados, las personas que están afiliadas a estos fondos de pensiones. Se espera que la próxima semana se conozca la ponencia y saber que fue acogido debido a estas audiencias públicas. Desde el Congreso de la República, Juan Carlos González, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Conectados 24-7, muchas gracias Juan Carlos. Por otro lado, la vicepresidente Francia Márquez ya se encuentra en Sudáfrica. Desde las 11 hasta el 13 de mayo la vicepresidenta Márquez estará en ese país, donde se reunirá con Freedom Park, vicepresidente de Sudáfrica, y también sostendrá encuentros con el Parlamento Pan-Africano, con el Foro Económico y Comercial, con el Museo Aperdin, entre otros. Informe de RTBC Noticias. La vicepresidenta Francia Márquez ya está en Sudáfrica. Luego de un vuelo de aproximadamente 18 horas, llegó a la base aérea de Pretoria, a unos 30 minutos aproximadamente de Johannesburgo. Luego a su llegada a este sitio, la vicepresidenta Francia Márquez habló sobre las expectativas que tiene esta gira por Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Habló sobre temas alimentarios, habló sobre la lucha contra el cambio climático, pero sobre todo también de la importancia para el tema de la paz. Por eso la agenda que va a cumplir aquí en Sudáfrica la vicepresidenta Francia Márquez. En establecer la reconexión con el continente africano, para diálogos en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, en términos de diplomacia. RTBC Noticias, el noticiero de todos, acompañando la gira por África del alto gobierno colombiano. Y mucha atención, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones sobre un supuesto golpe de Estado, manifestando por parte de uno de los exmilitares Conorel del Ejército, que participó en las protestas del pasado miércoles en Bogotá. Esto indicó el presidente. Informe de RTBC Noticias. Que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano y que por tanto había que descobartizarlo? Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo. Y hemos llegado a Palmira. Y mucha atención, la Secretaría de Planeación de Palmira estuvo en el Consejo Municipal exponiendo la posibilidad de que Palmira pueda pertenecer al área metropolitana del suroccidente de Colombia. Esta propuesta se viene construyendo junto a Cali, Jumbo, Jamundí, Candelaria, Dagua, Palmira, Puerto Tejada y Villarrica. Informe del Departamento de Comunicaciones de la Alcaldía de Palmira. Veamos. Una de las grandes preocupaciones que nos planteaban en el Consejo Municipal era si el área metropolitana le restaría autonomía al municipio de Palmira. Y es claro que no. El área metropolitana estaría administrada por la Junta Metropolitana en la cual el alcalde haría parte y tendría la misma voz y el mismo voto que los demás alcaldes. Además, se cuentan con unos instrumentos de planificación que equilibran el desarrollo. Es así como se tenía un plan de ordenamiento metropolitano y un plan de desarrollo de área metropolitana. Por otro lado, rutas del turismo por el Valle del Cauca cafetero. Seguimos con nuestro programa de buses turísticos y el turno esta vez fue para Sevilla, pueblo mágico que recibió a los turistas con los brazos abiertos y les entregó una maravillosa experiencia cafetera. Informe desde la Gobernación del Valle del Cauca. Veamos. Muchas gracias a la Gobernadora Clara Luz Roldán por toda esta iniciativa que tiene de traer a toda la gente a visitar los departamentos del Valle, en especial Sevilla, y también para todos los buses turísticos de visitar el Valle de la Gobernación. Señora Gobernadora, por este magnífico paseo. Nos conocimos Sevilla, un lugar que nunca habíamos venido. excelentes personas que nos atendieron, magníficos lugares, excelentes. Esperemos que estos programas continúen para un futuro y esperamos que la gente se motive para que venga a conocer estos diferentes sitios y municipios del departamento. Muchas gracias, Gobernadora Clara Luz Roldán, por esta iniciativa. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Apetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. Y a esta hora vamos con las noticias internacionales. Y mucha atención porque la Organización Mundial de la Salud desactiva la emergencia internacional por el brote de la viruela del mono. El comité que analizaba la situación cada tres meses ha recomendado la medida. En estos 10 meses la enfermedad ha extendido a 111 países, provocando 140 muertes. La Organización Mundial de la Salud desactiva la emergencia internacional por la viruela del mono, diez meses después de declararla. El director general de la OMS se había reunido previamente con el comité que analizaba la situación cada trimestre. Con origen en África Central y Occidental, la enfermedad viral se había extendido por 111 países, provocando 140 muertes. Y mucha atención porque la extrema derecha sigue adelante latente en Grecia. En octubre de 2020 el sistema judicial griego parecía haber dado el golpe definitivo a la agrupación de extrema derecha más radical de Grecia. Sin embargo, no fue decisivo. Hace casi 10 años los grupos de asalto de Amanecer Dorado, que dominaban entonces los suburbios obreros de Priero, asesinaron al rapero y activista de izquierda Pablo Fias. Sin embargo, la retórica extremista de Amanecer Dorado, que se formó durante el periodo de la crisis económica y de refugiados, todavía encuentra aquí algunos oídos receptivos. En octubre de 2020 el sistema judicial griego parecía haber dado el golpe definitivo a la agrupación de extrema derecha más radical de Grecia. Los líderes de Amanecer Dorado fueron condenados a duras penas de prisión. Jueces aceptaron las acusaciones de que la formación neonazi con gran número de votos durante varios años era nada menos que una banda criminal que operaba bajo la tapadera de un partido político. Elías Casidiaris, que se formó la actividad delictivo de la organización, hizo campaña desde la cárcel. Hoy Amanecer Dorado no existe como partido político y no se han registrado incidentes violentos en los últimos años. Miles de hombres, mujeres con niños y bebés intentan entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Es un movimiento masivo de migrantes que mezclan confusión y ansiedad en el lado mexicano de la frontera. Desde la noche de este jueves ya no está vigente la medida del llamado Título 42. Desde la noche de este jueves ya no está vigente la medida del llamado Título 42 que ha bloqueado el acceso a los Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. Hay nuevos requisitos que los inmigrantes temen que sean mucho más complicados. Informe desde Euronius. Hombres, mujeres con niños e incluso bebés intentan entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Es un movimiento masivo de migrantes que mezclan confusión y ansiedad en el lado mexicano de la frontera. Desde la noche de este jueves ya no está vigente la medida del llamado Título 42 que ha bloqueado el acceso a Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. Hay nuevos requisitos que los migrantes temen que sean peores. Dicen que después del 11 no podemos pasar. Ese es el apuro de la gente. Siempre lo asegura. Nadie lo asegura pero hay que adelantarse a las cosas. Miles de migrantes se agolpan en los diferentes pasos fronterizos como este de San Isidro que es el más transitado. Incluso el presidente Joe Biden ha reconocido que la situación puede ser caótica. Para responder el gobierno federal ha movilizado más de 24.000 agentes y policías en la frontera. Los solicitantes de asilo serán sometidos a toda una batería de nuevos controles. Por ejemplo, deberán pedir cita para solicitar asilo a través de Internet. Si no lo hacen podrán ser deportados y se les podría prohibir la entrada en Estados Unidos durante cinco años. Y ahora nos vamos a España porque este país empleará 2.200 millones de euros para combatir la peor sequía en Sudáfrica que se ha realizado por décadas. En un consejo de ministros extraordinario, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un plan de choque para palear las situaciones más dramáticas y también para construir infraestructura de aprovechamiento. ¿Con qué consiste? Reaprovechar el agua que construirán plantas de asique y de reutilización de aguas urbanas del 10% actual al 20% para el 2027. Informe de Euronews. España empleará 2.200 millones de euros para combatir la peor sequía sufrida en décadas. En un consejo de ministros extraordinario, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un plan de choque para paliar las situaciones más dramáticas y también para construir infraestructuras de aprovechamiento como plantas de achique o de reutilización de aguas urbanas. Lo explicó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza de esta fuente no convencional, reutilización de agua, pase del 10% actual, el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas al 20% en el año 2027. El plan contra la sequía, que se ha aprobado dos semanas antes de las decisivas elecciones municipales y autonómicas españolas, no se ha olvidado de los agricultores y ganaderos muy afectados por la falta de lluvias y altas temperaturas. Estos sectores recibirán casi 800 millones de euros en ayudas directas. Nosotros que hoy tendremos invitado especial para que conversemos de ciudad, para que conversemos de municipio. Y por ahora entonces vamos a recibir a nuestro invitado especial en la noche de hoy, quien se encuentra ya con nosotros aquí en el canal Palmira TV Colombia, Efren Rojas, precandidato a la alcaldía del municipio de Palmira, quien hoy vino a contarnos un poquito sobre ciudad y sobre ese aspecto que es esa precandidatura a la alcaldía del municipio de Palmira. Doctor Efren Rojas, muy buenas noches, Dios lo bendiga, un placer saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, bien, muchas gracias por este espacio y para poder compartir un poco y dialogar sobre ciudad y muchas situaciones más que podemos estar viviendo y que tenemos en este proceso encaminado a las elecciones del 29 de octubre, de paso a la elección de alcaldes, concejales, entre otros gobernadores. Claro que sí, claro que sí. Ya por ahí estamos validando un poquito la imagen, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, pero más adelante sigamos conversando sobre este proceso de ciudad. Hola, doctor Efren Rojas, cuéntenos un poco sobre su experiencia, las personas que posiblemente no lo conocen, que no lo han tenido el placer de poder compartir un poquito con usted. Cuéntenos un poco quién es Efren Rojas, dónde nació, qué lo motiva a llegar a esta alcaldía. Bueno, mi nombre es Efren Rojas Sánchez, soy abogado de profesión, soy oriundo de Neiva Huila, nacido en Garzón Huila. Hace más o menos 22 años, 20, 21 años estoy en Palmira, he trasladado por diferentes partes del comercio, el transporte, las compañías petroleras, farmacéutas, entre muchas cosas más que en el momento han trasladado y hemos construido a nivel de la vida. Y en este momento en Palmira hemos hecho un trabajo como líderes sociales defensor de derechos humanos y también he estado participando como parte de las Naciones Unidas, que tuve la oportunidad de estar en la zona de Fundación Aracataca, todo lo que es Magdalena. Magdalena Medio. Sí, desde luego hemos estado en un trabajo arduo, también pertenezco a la Corporación Primera Línea Jurídica, que la preside el doctor Miguel Ángel del Río, como vicepresidente en este momento este servidor, Efren Rojas, y hemos trasladado a nivel de diferentes situaciones en el municipio y después del estallido social desde luego hemos estado ayudando a todos estos jóvenes y a todas estas personas que de un momento a otro participaron del paro nacional, hemos estado en calidad de defensores y de derechos humanos y hemos tenido unas situaciones en las cuales venimos trabajando hasta ahora. Claro que sí. En este momento pertenezco a Colombia Humana, desde el 2018 en la que tuve oportunidad de llegar allí junto con otros compañeros, hemos trasladado por las diferentes comunas, por los diferentes sectores del municipio y también rurales, haciendo labor social, trabajo social, y entre todas esas he estado como representante jurídico-legal de los procesos desde el 2018 con el doctor Gustavo Petro. De acuerdo. Y hemos tenido la oportunidad de estar en las diferentes zonas de escultotinios de las elecciones, tanto en el 2018, desde el 2019 y ahora la de Senado, Cámara y Presidencia de la República. En todos estos avatares hemos trabajado fuerte junto a otros abogados que han acompañado la causa y hemos logrado defender y rescatar una cantidad grande de votos que dieron lugar a los 104.000 votos que el pacto histórico en su entonces atacó para la última elección del presidente. ¿Cuántos fueron los votos que se pudieron recoger aquí en Palmira? 104.000 votos. ¿Cuántos fueron los votos? 104.000, un poquito más. ¿104.000? Sí. Uy, pero siempre fueron bastante votos entonces aquí en Palmira que le permitieron a usted catapultar, o más bien a usted no, a todo este grupo que se viene trabajando desde Palmira para ese desafío y ese desarrollo como tal que necesitamos en nuestro municipio y eso es lo que queremos prevalecer y rescatar. Creo que Palmira tuvo una excelente votación por el presidente que hoy está manejando las riendas de nuestro país y Palmira es uno de esos focos y lo hemos hablado aquí en varios aspectos de que Palmira tiene hoy una gran votación por nuestro presidente. ¿Qué les permite eso a ustedes como grupo, como trabajo para lo que se viene ahorita en esta alcaldía municipal y el consejo también? Bueno, en este momento estamos nosotros trabajando en unión al pacto histórico y de por sí Colombia Humana en este momento está haciendo una selección de candidatos. De acuerdo. Para eso hay candidatos a la sala, al consejo municipal, alcaldía, asamblea y gobernación. Eso es un protocolo que se viene dando desde el 23 de abril en el cual se hizo uno de los cinco pasos esenciales para elegir candidaturas. Entre esos pasos era por votación, luego vienen otros cuatro más que son los de inhabilidades, militancia y entre todos esos para que pueda quedar un candidato con el aval, digámoslo así, que tenga la directriz del partido como tal movimiento político y que tenga el aval para poder participar ante el pacto histórico. En este momento no existen los avales, en este momento están en proceso, creo que según me comentaban ahora, de que ya se pueden solicitar a ver si quedan en firme y quién es el que va a quedar en firme. Desde luego estos paso a paso se tienen que concluir y hay unas directrices del movimiento político que se tienen que cumplir y hasta tanto no haya una persona que realmente tenga esa carta que avala la candidatura, no podemos hablar de que hay un candidato oficial a la alcaldía, digámoslo así, o al consejo municipal. En este momento es un proceso que se viene surtiendo entre los líderes de la Colombia Humana. De acuerdo. Porque diferente es de otros sectores que han llegado, que han pertenecido al pacto histórico y vinieron y alcanzaron a ingresar a la plataforma que la aperturaron y dos meses antes creo que participaron y en un proceso que está en discusión logró una de las votaciones mayores en este momento. Pero eso no quiere decir que él sea el candidato oficial. En este momento no hay candidatura oficial. En segundo lugar está Efraín Rojas como militante de la Colombia Humana y tenemos que esperar a Bogotá para que Bogotá emita el aval, como se dice o que lo certifique como candidato a la alcaldía en este caso. Claro que sí. Doctor Efraín Rojas, ahora le vamos a meter un poquito más de picante a eso para que usted me cuente cómo viene trabajando el grupo en ese proceso. Pero voy a aprovechar su talento y expertise en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Porque cuando estamos compartiendo en territorios y con lo que vivimos, mencionaba usted ahorita, el estallido social, ¿cómo ve usted hoy nuestro municipio en pro de los derechos humanos? Bueno, hay diferentes circunstancias. Se vienen presentando situaciones de derechos humanos en relación a... Tomemos un punto de partida. Desde el 28A fue difícil en cuanto a todos los muchachos que se vieron involucrados de una u otra manera en procesos que de pronto unos fueron tipificados como tal o están imputados de cargos y vienen siendo procesados. Pero hay sectores y hay situaciones que se han llevado y que no están concluidas. Apenas están en proceso. En este momento los diferentes juzgados en Cali y en otras partes están en juicios en el momento y todavía no se han definido. En relación a los derechos humanos y las situaciones que viven complejas a los diferentes sectores, quiero manifestarle que hay muchas situaciones difíciles por todo lo que se está presentando y desde luego los jóvenes que no tienen oportunidades de estudio, que no tienen una oportunidad de trabajo. Porque si hablamos de eso, Palmira es como una ciudad dormitorio, digámoslo así. De acuerdo. Muchas administraciones pasadas han manejado situaciones en las cuales no han sabido canalizar todas estas empresas nacionales, internacionales que de pronto pueden invertir y se han ido de Palmira. Tenemos una zona franca, pero la mayoría de las personas que trabajan en esa zona franca residen en Jumbo, Cali, etc. Casi todos Cali. Sobre todo Cali, sí. Pero Palmira no ha tenido esa posibilidad de que los alcaldes en este orden de ideas puedan vincular o hacer vincular o que se hagan esos acuerdos para que las personas del municipio de Palmira, los jóvenes y todos los que tengan la capacidad laboral activa puedan llegar, ingresar a esas plazas de trabajo que necesariamente deberían de ser del municipio. Porque si ustedes ven, la zona franca está en Palmira y así como existen varias zonas francas, también debería estar esa misma capacidad de trabajo. Además, tenemos dos zonas francas. Que ese es el valor agregado que tenemos también como municipio y el área productiva hasta donde puede llegar. Estamos viendo en este momentico las redes sociales y vemos un impacto, no solamente aquí en Palmira, sino también en CAES, en un trabajo, como usted lo menciona, de derechos humanos. Pero también cuéntenme un poco cómo ha sido esta experiencia en Palmira, que como usted lo ha mencionado ahorita, pues fueron muchos los votantes para elegir el presidente, el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo hicieron para reunirse y poder catapultar? Bueno. ¿Pueden lograrlo ahora para nuestra administración? Ese es el propósito. Desde luego estamos trabajando fuertemente y eso se trata con todos los partidos que convergen en el pacto histórico. Y esa es la idea, seguir trabajando mancomunadamente como lo hicimos para las presidenciales y congresos. Y desde luego nosotros desde el 2018 con una cantidad de líderes que hacemos parte de Colombia Humana, caminamos las diferentes calles, los diferentes sectores. Y en este momento también de por sí lo estamos haciendo con la coordinación del pacto histórico. Hemos tenido la oportunidad de estar en Rosso, que tiene una cantidad de problemas y problemáticas en cuestión de salud, del puesto de salud, la escuela que perdió su cubierta por una tempestad. Y una cantidad de situaciones como las diferentes vías que se encuentran en el territorio, digamos así de Rosso, que han sido rellenadas con material de recebo sin tener en cuenta las cajillas o las rejillas de alcantarillado, no tienen. Y por ende se está causando un gran compromiso a las propiedades. O sea, digamos las casas se están inundando cuando hay lluvias y tienen problemas. Es una cantidad de problemáticas que vienen presentándose. Y en el sector de riesgo también hemos visto cantidad de problemas, porque las comunidades, y en esto tenemos que hablar de Ingenio Manolita, han sesgado, han cortado el paso de los canales de riego, que son los que llevan el agua a las diferentes parcelas de la comunidad, y por ende se están viendo afectadas toda esta zona en cuestión de los campesinos que allí la habitan. Entonces, mira que todo va circulando en ese orden de ideas, y así como esta comunidad también existen otras que presentan y tienen una cantidad de problemáticas. Está el Bolo, están varias regiones que vienen presentando esto. En ese sentido, estamos trabajando, estamos visitándolas y hemos podido elaborar mesas de trabajo para buscar salidas y poder canalizar con el gobierno nacional y las diferentes instituciones a nivel regional o local, y a nivel nacional con todos los proyectos y propósitos que en campaña presentó el doctor Gustavo Petro. Y que hoy, de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional ya aprobado, nosotros como gestores, como líderes sociales y además las juntas de acción comunal, tienen la capacidad de contratación y por ende nosotros como líderes estamos en la capacidad de ir apropiando todo este plan de desarrollo para poderlo traer a las regiones. En cuestión de que, si ustedes se acuerdan, el Palmira era la despensa agrícola de Colombia. Sí señor, así es. Ahora somos monocultivos. Tenemos un monocultivo que a pesar de todo presenta muchas situaciones, desde luego que, como lo hablábamos en el día del trabajo en el Parque Bolívar, de que, si bien es cierto que proporciona una cantidad de empleos que ya no son tantos tampoco, porque ya usted vieron que ya se transformó la industrialización, las máquinas vienen a cambiar, a acelgar una cantidad de trabajos, de empleos de los cortadores de caña, y ya existen solo unas cuadrillas simplemente para cuando se presentan situaciones de invierno. Ayudar en ese proceso. Que pueden ir a ejecutar el proceso, pero ya en este sentido de que haya cantidades de trabajo como antes, no. Y también las cooperativas que inundaron el sector, ya no directamente es Manuelita ni los ingenios que contratan, sino estas cooperativas y por ende se ven afectados muchos trabajadores. Desde luego nosotros hemos analizado y venimos también fortaleciéndonos, porque lo principal en este momento es canalizar todo el plan de desarrollo nacional, la inversión que hay para las regiones y poderlas aterrizar en el territorio. Que las madres comunitarias, que las madres cabezas de familia, que las campesinos, campesinas de los diferentes sectores, puedan acceder a la tierra, puedan cultivar, puedan hacer de nuevo la producción y que Palmira sea otra vez la despensa agrícola de Colombia. Porque no podemos tener solo monocultivos que a la final también impactan en el medio ambiente. Ustedes ven que han cambiado bastante el sistema ambiental. Mire, ahí lo está escuchando usted. Con ese calor de hoy y hasta cayendo agua. Exacto. O sea, las diferentes situaciones climáticas que vienen presentando, es a raíz de eso. Y más cuando los ingenios, indiscriminadamente, no digo que sean directamente los ingenios, no sé, hay ciertas informaciones de que muchas veces puede ser, otras que no. Pero la quema indiscriminada de la caña está ocasionando gases invernadero que están ocasionando los cambios climáticos. Y por ende nosotros vemos a diario que nos cae de pavesa en nuestras residencias, en nuestras casas, contamina a los mismos traseurtes o motoristas. Y los respiratorios. Totalmente. O sea, es una situación que ya está sucediendo desde hace mucho tiempo y aunque hay una reglamentación, desde luego, los mandatarios de turno no las hacen cumplir en relación del derecho ambiental y la protección del medio ambiente. En ese orden de ideas es que venimos trabajando y visitando las diferentes comunidades. En este momento estamos en ese proceso y vamos a continuar. Crea lo que nos hemos caminado todas las zonas urbanas, otras rurales. Y desde luego hay que llamar a la comunidad a reaccionar ante todas las situaciones que estamos viendo. Porque hay una proliferación de, digámoslo así, de aspirantes a la alcaldía municipal. Pero si ustedes van a ver, en este momento no estamos en campaña electoral. Pero son seis meses antes apenas. Hay unos que están inscritos ante la registraduría para recoger firma por movimientos cívicos que se han inscrito y han propuesto a un posible, a una persona que debería ser como lo dice la norma y la ley. Esa persona no pertenece o no debe pertenecer a ningún movimiento político, debe haber renunciado dos meses antes. Y que a título personal o como persona natural va a participar por ese movimiento. Pero eso yo no lo creo. O sea, siempre vulneran la norma y ya está dado. Pero en este momento vemos una cantidad de vallas y todo con publicidad política que alteran lo que está arreglado para esto. Y ustedes saben que hay unas resoluciones que dicen de que no se puede hacer política hasta el 29 de junio. Y el 29 de octubre son las elecciones para cada corporación de elección popular. Cuando ya estén los avales y todo el proceso y si fue por firmas, por firmas, ¿verdad? Sí, correcto. Ellos deben de cumplir esos parámetros. Primero se cumple el proceso de recolección de firmas y las presentan ante la registraduría, las analizan, descartan las firmas que estén inválidas por X o Y motivos y de las que queden tienen que cumplir con la meta establecida y ahí sí podrán inscribirse como tal. De lo contrario no. Bueno, quedarían expuestos y sé que más de uno, y se conocen, más de uno del partido de la U, los partidos tradicionales que están tratando de hacer política en este momento con esa situación y atraer electores de esa forma porque lo están haciendo ampliamente. Usted debe circular carros de publicidad con diferentes manifestaciones políticas y esto está prohibido, pero pues aquí en Palmira ya hemos estado en los consejos... ¿Electorales? Sí, de garantías electorales en la alcaldía municipal, los cuales he tenido la oportunidad de participar en varias ocasiones y hemos expuesto y hemos hecho las peticiones, pero el municipio, o sea, en cabeza del secretario de gobierno y los inspectores de policía que son los que tienen que actuar en cabeza de la alcaldía municipal, no han hecho prevalecer la norma porque ya sí se pidieron unos conceptos, esos conceptos llegaron y está claramente puntualizado y que no pueden hacer este tipo de publicidad hasta ahora. No está permitida. Pero ahí vamos, estamos trabajando en eso, estamos dialogando, mirando a ver qué se hace y buscando las mejores salidas para que todos democráticamente podamos participar en ese orden de ideas, los movimientos cívicos. Por ejemplo, en este movimiento pertenezco también a un movimiento, un colectivo significativo de víctimas con el que actual hago parte también del Partido Histórico, pero trabajamos en eso, en tratar de mejorar y de que no haya tanta contaminación visual como se está viendo y vamos a ver cómo resulta el proceso. Claro que sí. Y la invitación también es para que todos participemos. Si tenemos preguntas a través de las diferentes redes, aprovechemos al doctor Efren sobre este espacio que nos está brindando hoy de educación, porque habían ciertos parámetros que yo tampoco tenía un poco claros y que usted me los está aclarando. Pero yo me voy a volver a los temas sociales y a la participación ciudadana. Hicimos un sondeo de participación aquí en el canal Palmira TV Colombia, especialmente en el noticiero de meses, ocho de la noche, y los ciudadanos colocaron su nombre como uno de los precandidatos a la alcaldía de Palmira y tuvo una buena votación, 21 puntos, pero 21 personas que se sentaron, pusieron su correo y dijeron yo lo voy a apoyar. Y posiblemente encontramos unas cifras mucho mejores, pero para mí lo importante era que la comunidad nos informara en el noticiero, nos dijera cuáles son los nombres que coloca y estuvo usted allí dentro de esa lista. Y en muchos otros sondeos de opinión que se han realizado, en algunos ha salido y en algunos otros no. Correcto. Bueno, ¿qué piensa usted de estos sondeos de opinión por parte de la comunidad y la respuesta de la misma? Bueno, desde luego que si han aparecido varios sondeos, sí, desde luego, por allí han llegado y es una forma de expresión de muchas ciudadanías. También hay otros que están denunciados por ser montaje o sea, han sido montados por el X o Y sector que ya a propósito están siendo investigados, pero pues no viene al lugar, simplemente es de que nosotros iniciamos un ejercicio político, lo iniciamos desde hace mucho rato y por ejemplo en la Colombia Humana está dividida por nodos, se llaman nodos y en este momento estamos convergiendo varios nodos en la red nodal que llegan a la factoría, a mi oficina, en un espacio que casualmente salimos de una reunión y esos nodos somos los que hemos organizado en diferentes etapas el proceso. ¿Qué sucede? Los sondeos de opinión los envían y desde luego la gente expresa el sentir y en el caso mío pues sí me quedé sorprendido porque no había iniciado un proceso político cuando ya me vi que estaba en las redes sociales y que estaba figurando con cierta votación por encima de candidatos como Giovanni Moncayo y muchos más pero bueno eso es como un punto de partida es como algo que está manejándose y con todo lo que nosotros hemos trasladado en lo social en Palmira y en las comunidades diferentes comunidades pues la comunidad ya lo ve como ese líder de que tiene la posibilidad tiene las garantías y que le ofrece garantías a la comunidad porque solo es el hecho de estar aquí iniciar un proceso con altura porque se tiene que hablar con altura y de que sea el cambio lo que está buscando nuestro presidente que es que nosotros como líderes postulemos nuestros nombres y de que como líderes respetemos todas las garantías y los derechos y a la vez tengamos esa transparencia política acabar con la politiquería corrupta acabar con esto va a ser muy difícil de acuerdo pero no imposible no es imposible y aquí es donde la ciudadanía tiene que despertar porque son muy diferentes las elecciones regionales a las elecciones para presidencia o para para corporaciones por ejemplo para el senado y la cámara son muy diferentes y aquí tenemos que iniciar a a concientizar a todas estas personas de que no podemos dejar vender nuestra conciencia si nosotros nos vamos como caminamos con otros abogados de derechos humanos después del estallido social hay gente que está en una situación muy difícil muy difícil si señor la mayoría de los ciudadanos que habitan Palmira muchos han buscado las ventas informales y también el sistema de transporte en las motos eso es como única salida que tienen para poder encontrar los recursos ¿por qué? porque en el municipio no hay una 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 empresa o una una capacidad de empleo para poder que mucha gente acceda a él y esto lleva a a ese tipo de situaciones y por ende les queda muy difícil desplazarse en Acal y a muchos a trabajar porque ustedes saben que un pasaje está costando en el orden de 5 mil pesos más o menos más o menos o sea que en ese orden de ideas el sueldo mínimo no les va a alcanzar como la carestía que se está presentando también en la en las diferentes canastas familiar y todo esto porque hay unos también que se aprovechan de las situaciones y ustedes saben que el el doctor Gustavo Petro aunque ha tratado de hacerlo mejor y tienen las reformas que prometió para el cambio en el sistema de salud en el laboral y en el pensional esas reformas han sido torpedadas por muchos sectores y así como sucede sucede en muchas cosas porque ustedes saben que las industrias las manejan los grandes terratenientes y las personas que tienen capacidad económica para manejar y entre esos hay medios hay de todo para manejar eso es como el incremento a la gasolina el incremento a la gasolina el fondo de estabilización en el gobierno del anterior presidente quedó en un déficit grandísimo ¿qué significa eso? de que esencialmente el gobierno nacional en cabeza del doctor Gustavo Petro tenía que ir ajustando los precios porque no se podía controlar y lo que no se entiende y lo que se se expresa es porque si Colombia es productor y tiene refinerías de combustible porque tuve la capacidad o la oportunidad de trabajar con ella en instrumentación en seguridad y todo esto conozco el sistema no entiendo por qué nos tuvimos que ir y organizar un fondo de estabilización con precios internacionales la fluctuación del dólar y todas estas situaciones y todo lo que está habiendo de impactos con las guerras que está presentando en este momento en Ucrania y con Rusia está haciendo fructual mucho los pesos a nivel internacional el dólar y todo eso todo el mercado lo tiene una locura y es una locura o sea nos vemos impactados aunque no debería ser así porque debería haber una viabilidad para tener los precios que sean cómodos aunque Colombia entre muchos países tiene cierto nivel no está tan alto tampoco de los precios pero no deberíamos estar en un precio de galón de la gasolina como en este momento eso acelera el costo de los transportes de los transportes de los diferentes insumos y también a la vez los productos que salen de nuestro campo para las regiones para que encarecen la canasta familiar entonces todas esas situaciones son las que llevan a familias a situaciones caóticas situaciones difíciles entonces allí hay que poner el punto de atención un punto de partida y tratar de canalizar con el gobierno nacional todos estos apoyos toda esta inversión la inversión social el plan de desarrollo que trae muchas propuestas para la zona del campo las regiones también en cuestión de tierra se está manejando se están entregando y aunque ha sido difícil usted sabe que no va a ser fácil porque no quieren soltar el poder pero se está trabajando en eso de que el pueblo colombiano tenga una mejor calidad de vida y que lleguemos a conseguir mañana de que Colombia entera sea potencia mundial de la vida amén claro que sí pues doctor Efren Rojas yo lo voy a invitar a que no se mueva vamos a seguir con el espacio de las noticias vamos a interactuar porque quiero que hablemos de lo que acabamos de hablar de ese plan nacional de desarrollo de usted llegando a la alcaldía que podemos aprovechar pero antes que nada vamos a ir con el resto de las noticias para que sigamos conversando ¿le parece? ok y a ustedes también para que sigan conectados con nosotros vamos entonces con los clasificados de Palmira TV Colombia pauta con nosotros publique sus clasificados en el noticiero MSS 8 de la noche ya que somos expertos en comunicación digital corporativa escríbenos 312-712-4154 conoce las redes de crédito del banco Avevilla Rorina Becerra 328-3252-39 en Avevilla te ayudamos a hacer realidad tu sueño de invertir en lo que tú quieras crédito de libre inversión Banco Avevillas Grupo Aval venta de finca avícola y agropecuaria por 4.000 metros cuadrados en Ayacucho, Palmira, Valle y el Cauca con local comercial aproximadamente 300.000 dólares 322-512-3687 créditos por libranza mucha atención pensionados y empleados públicos activos plazo hasta 144 meses tasas desde el 1,2% montos hasta 130 millones llama ya 319-429-9037 Con DirecTV tienes todo lo que necesitas para distraerte informarte y entretenerte empieza a disfrutar la mejor programación de DirecTV suscríbete ahora Comeva nos facilita la vida Mayelen Incapia Ejecutiva Comercial 315-429-90-07 Iniciativas Econativas Asesorías Ambientales Asesorías en jardines verticales Venta de velas infinitas Hechas de aceite de cocina Usado Agenda tu cita 311-355-2885 Todo destino IP Mantenimiento de computadores impresoras Venta de computadores y venta de instalación de cámaras de seguridad Reserva tu turno 312-758-6231 Celulares a crédito fácil, rápido sin tanto papeleo Informes 318-526-0478 RAS Rápido y ágil en logística y servicios Al mejor costo aprovecha ahora 318-694-3138 Centro Integral de Estimulación Rehabilitación y Aprendizaje Servicios Escología Refuerzo Escolar Estimulación Temprana Contáctanos 318-318 Página web Profesional 4.0 Llama allá 319-51-1987 Avisos en acrílico Iluminación LED Banner Prim 316-529-5581 Deisy Buryespa Calle 58-2624 Separa tu cita 301-669-2462 Proyecta confianza con nuestros tratamientos faciales Harmonización facial Valoración gratuita 301-669-2462 Campañas políticas 4.0 Estrategias TIC para ganar Y ahora nos vamos con las noticias económicas Los indicadores económicos para hoy nos indican que la tasa representativa del dólar se cotiza hoy a 4.545 pesos con 39 centavos subió. El euro se cotiza hoy a 4.987 pesos con 20 centavos subió y el índice Colcap se cotiza hoy a 1.160 pesos con 15 centavos subió. El petróleo en categoría WTI se está cotizando hoy a 72 dólares con 42 centavos bajo y en categoría Brent a 76 dólares con 56 centavos bajo. Y café futuros, atención caficultores, se está cotizando hoy a 185 dólares con 78 centavos. Y ahora vamos con los deportes aquí en su noticiero MSC 8 de la noche. Milán este miércoles y se impuso con un marcador final de 2 a 0 en el partido de ida del derbi de semifinales de la Liga de Campeones. Edin Yenco y Henrik Maktarian marcaron dos goles en tres minutos y dieron el triunfo al Inter. El partido de vuelta es el martes, lo que será otra gran noche europea en San Siro. El ganador se enfrentará al Real Madrid o al Manchester City que empataron uno a uno en la ida. ¡Se ha girado Girú! ¡Se ha girado Girú! ¡Se ha girado Girú! Milán es black and blue after the first leg of the Champions League semifinal here against AC Milan, a Euro Derby. El Nerazzurri won 2-0. Teniamoci giú, teniamoci giú, pero sappiamo que noi quest'anno siamo forti. Noi quest'anno siamo forti. Una notte magica da ricordare. Sì, speriamo che martedì prossimo sia anche meglio di questa sera, per poter festeggiare più liberamente. Sinceramente non ci aspettavamo una serata così, eravamo carichi, la squadra era carica. Ci credi ancora un po' per i ritrov? Poco, poco, molto poco. Serve appunto un miracolo purtroppo. Un enorme disapointment then on the AC Milan side, but it's not over yet. There is still the second leg next Tuesday on the 16th of May. Alessio Delanna for Euro News in Milan. El Inter dominó al Milan. Gracias por continuar con nosotros. También la invitación a través del deporte para que no se olvide del torneo nocturno de novatos y cuartas de tenis que se juega en la Academia de Tenis Palmira, donde hoy también se están realizando partidos de cuarta y de novatos en la segunda ronda de partidos. Quienes quieran participar apoyando a los deportistas pueden asistir a la Academia después de las 6 de la tarde que inician los partidos en esta semana. Y ahora vamos con las noticias de ciencia y tecnología. Bueno, entonces vamos con las noticias del entretenimiento. Aerosmith se despedirá de los escenarios con la gira Peace Out tras 50 años de trayectoria. La gira comenzará en septiembre y cuenta con casi 40 fechas en Norteamérica durante el 2023 y 2024. El año pasado el grupo tuvo que cancelar parte de su residencia en Las Vegas por la recaída de Tyler en su adicción a las drogas. Además, a finales de 2022 el vocalista fue acusado de abusar sexualmente de una menor en los años 70. Informe de Euronews. La legendaria banda Aerosmith ha anunciado su gira de despedida tras más de 50 años de carrera. La gira de 40 conciertos que llevará el nombre de Peace Out comenzará el 2 de septiembre de este año en Filadelfia, en los Estados Unidos y finalizará el 26 de enero del próximo año en Montreal, Canadá. En su página de Instagram, la banda publicó, después de 50 años, 10 giras mundiales y de tocar para más de 100 millones de fans, ha llegado la hora de la última vez. Ahora sí, vamos con las noticias de ciencia y tecnología. Y mucha atención, edición del ADN. Nace el primer bebé con ADN de tres padres con una técnica para prevenir enfermedades en Reino Unido. La técnica tiene como objetivo ayudar a las mujeres con mitocondrias mutadas a tener bebés sin el riesgo de transmitir trastornos genéticos. El bebé resultante tiene ADN de los padres biológicos y una pequeña cantidad de la donante. Informe de Euronios. Nace en el Reino Unido el primer bebé creado con ADN de tres personas, con un procedimiento que utiliza tejido de óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones en fecundación in vitro, libres de mutaciones dañinas que aportan sus madres. Los embriones combinan espermatozoides y óvulos de los padres biológicos con unas estructuras mitocondriales del óvulo de la donante. El bebé resultante tiene ADN de los padres biológicos y una pequeña cantidad de la donante. Interesante y mucha atención porque el emprendimiento, atención emprendedores, empresarios, ¿quieres ser parte de la oportunidad del salto tecnológico disruptivo que está dando la humanidad para vender? Cambia tu perspectiva, cambia tu paradigma y sé parte del cambio TIC. Ven y trae tu negocio a nuestra ad Palmira Vende. Te estamos esperando. Contáctanos 313-754-6143. Contáctanos 313-754-616-1062-6143. Música Ideas de negocio, influencer, todas las profesiones también están incluidas para que se registren en esta aplicación que le está dando el salto tecnológico disruptivo. Mucha atención para que estén pendientes de la aplicación. Ahora seguimos entonces con, recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Seguimos con nuestro invitado especial en la noche de hoy, Efren Rojas, precandidato a la alcaldía de Palmira. Bueno doctor Efren, cuéntenos entonces un poco sobre ese gran proceso que tenemos hoy en nuestro municipio. Si usted llegara a ser el alcalde la elección de los palmeranos el próximo 29 de octubre, y que hoy esta semana nomás se aprobó un Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué podríamos aprovechar con usted en la administración para apegarnos a ese Plan Nacional de Desarrollo y bajar los mayores recursos que se puedan? Bueno, la iniciativa es proyectarnos a lo que está solicitando nuestro presidente en este momento, de que nosotros como líderes participemos democráticamente del proceso del 29 de octubre, para que en la mayor cantidad de líderes sociales y lideresas podamos ocupar los diferentes escaños de elección popular. ¿Para qué? Para poder desde el territorio canalizar todos los temas de inversión, en relación a inversión social, en relación a salud, en inversión para el campo, para las diferentes microempresas, para fomentar microempresas, y especialmente para invertir en la educación pública. Estos son pilares fundamentales que estaremos acompañando, porque el gran objetivo del Plan es el inicio de una transición que desemboca en la paz total, y para eso es necesario que nosotros como líderes trabajemos en compañía del Gobierno Nacional, para que toda la región, para que Palmira y todos los municipios puedan canalizar estas inversiones, al igual la Junta de Acción Comunal, porque ellas tienen capacidad hasta por 220, 230 millones, si no estoy mal, y de que aprendan a contratar con las diferentes instancias del Gobierno Nacional, para que canalicen y puedan proyectar esta inversión que tiene el Plan de Desarrollo Nacional. Hoy Palmira tiene algunos proyectos a nivel nacional donde están incluidos, como el hondimiento de Versalles, por ahí también en el plan está aprobado el tren de cercanía, donde nuestro municipio está impregnado en ese gran proyecto. ¿Qué le bajaría usted o qué le ayudaría en esos cuatro años entre el 2024 y el 2027 para bajar adicional a este tipo de proyectos para mejorar ciudad? No solamente la ciudad, sino mejorar municipio, porque es que hoy el presidente indica que nos tenemos que mover a los territorios, y los territorios es la ruralidad, no solamente los barrios donde están de pronto las necesidades mucho más frecuentes y complejas, porque van seguridad, hambre, bueno, mil cosas. Entre el campo también hay mismas, hay otras complejidades mucho más fuertes. ¿Cómo trabajaría usted o qué bajaría para nosotros? Bueno, en relación a la inversión para el campo, es importante canalizar todos los recursos que están proyectados para que todas las familias campesinas puedan adquirir tierras y muchas que van a ser donadas, sí, pero otras también van a ser con unos pagos, pero muy asequibles. Y desde esa propuesta que tiene el gobierno, vamos a canalizar estos recursos, ¿para qué? Para que el campesino pueda adquirir las semillas necesarias, pueda adquirir los insumos, abonos, etc., para poder producir los alimentos que necesitan y puedan invertir en esta fuente alimenticia, digámoslo así, y que podamos tener nuevamente a Palmira como despensa agrícola de Colombia. Es que hoy tenemos que cuidar la seguridad alimentaria, y Palmira tiene que aprovechar ese valor agregado a nivel mundial y esa necesidad que se tiene. Todos los países de Europa están desesperados por venir a Colombia a cultivar su alimento, porque allá no tienen cómo cultivar. Sí, desde luego. También hay que incentivar a las familias a cuidar los bosques, los diferentes afluentes hídricas del municipio, y hay que cuidar todo esto, y para esto hay diferentes planes de inversión, y desde luego estaríamos prestos a canalizar estos recursos para poder proyectar a que las personas de la ruralidad no tengan que venirse a las ciudades, sino que tengan capacidad de inversión en el campo y que puedan explotar las diferentes fuentes de empleo que se puedan presentar en cada sector. En relación a las vías terciarias, las vías terciarias ustedes saben que el Gobierno Nacional ya tiene un plan de trabajo en ese sentido, y hay mucha proyección para que los dineros que están dispuestos ya lleguen a las diferentes regiones, y para eso el señor Presidente estaba llamando la atención de todas las juntas de acción comunal, porque con ellos se puede contratar, con ellos la mano de obra y toda la inversión y todo se puede proyectar. ¿Qué es lo que necesitan las juntas de acción comunal? Que en cabeza de su alcalde y de muchas personas que presentan los proyectos, porque hay que presentar un proyecto de inversión, y canalizar estos recursos para que ellos puedan trabajarlos y puedan manejar estas situaciones. Lo que pasa es que las capacidades de las juntas dependen de lo que estén, como estén organizadas y como puedan trabajar, porque yo he pertenecido a las juntas de acción comunal aquí en Palmira, el barrio Zamorano en cierto tiempo, y con el comité de vecinos del barrio en el cual estoy, que es la urbanización campestre, por muchos años antes de irme a Naciones Unidas, estuve trabajando con las comunidades y logramos muchos propósitos y por ende mantener ese entorno saludable y de seguridad que tenemos en este momento. Claro que sí. Desde luego eso es lo que aspiramos, hay muchos proyectos de inversión, como usted lo dice, como el deprimido, y hay que tratar de que esos proyectos lleguen a buen término. ¿Por qué? Porque están paralizados en este momento, creo que hay unos problemas de adquisición de unos predios, todavía están en negociaciones, y usted sabe que eso es un proceso jurídico que se tiene que desatar. Oye, está complicado. Y hasta tanto no se desaten eso, no se puede iniciar, porque ya está el contratista, creo que ya está listo, tienen toda la proyección, está todo en camino. Y así como ese, también hay otros proyectos como la terminal, que el alcalde actual proyectó por ahí, por ahí por los lados de la supermártel de la 47, pero mi punto de vista es que es un sitio muy encerrado. ¿Por qué lo digo? Porque tengo el conocimiento y el bagaje en transporte urbano, también he sido taxista, fui conductor de Bolivariano y he estado en los diferentes terminales de Colombia, y por ende no podemos ir a hacer una inversión que a la larga va a quedar toda congestionada, como sucedió en Bogotá con el terminal central. Miren el problema que hay. Les tocó... Hacer una en el sur. Exacto. Entonces están buscando esa viabilidad y tiene que existir esa proyección para hacer una buena inversión. No podemos dejar inclaustrado allí en un sector tan pequeño, algo que puede ser muy grande a futuro, porque nosotros tenemos que pensar en el futuro de la ciudad. No podemos continuar con la ciudad como la han dejado en el abandono muchos de los mandatarios que han pasado, que de una u otra manera han habido inversiones, sí, pero esa cantidad de miles de millones que se han invertido no los han sabido manejar y hay obras que ya no están buenas, están destrozadas, y con materiales de cuarta y quinta generación que no ameritan toda la inversión que se hizo. Entonces, por eso es que Palmira debe despertar, debe saber elegir a sus representantes, y entre esos tenemos que vencer toda esta politiquería corrupta que ha manejado desde muchos años atrás y que la tiene sumida en el atraso, digámoslo así, de evolución de ciudad. Tenemos que proyectar una ciudad hacia el futuro y de esta manera tenemos que canalizar todo el Plan de Desarrollo Nacional trayendo y proyectando toda esta inversión, al igual que muchas que están paradas, por ejemplo, el centro recreacional de La Carbonera. Imagínense, me da tanta inversión. Que no demoran en destapar esa olla. Ya está en el proceso. Y pueden estar en redes tirándose entre todos, pero... Sí, eso es con el Inder y del Valle y resulta de que proyectaron esa inversión, pero no tiene ni parqueadero, ni tiene casi acceso para llegar a... Para ingresar al lugar. Para ingresar a la zona. Santo Dios. Ahora tienen que proyectar otra nueva inversión de las adicciones que le han hecho para poder desenfrascar, digámoslo así, y poner al uso de la comunidad. Bueno, por aquí vamos a participar con las personas antes de que se me vaya, doctor. Alejandro Rojas dice, Buenas noches, un corazón gigante. Si los candidatos siguen en el mismo discurso de siempre o imitando al que está saliendo, no llegará a nada. Eso está indicando Alejandro Rojas. Ana Rojas dice, ¿Qué planes tiene el invitado en materia de discapacidad? De discapacidad. Tenemos una gran complejidad en Palmira en cuestión de discapacidad de salud y prevención. En ese sentido se tiene que seguir proyectando la asequibilidad de todas las personas con discapacidad. De hecho, tengo discapacidad en motriz por un accidente que tuve, perdón. Y es muy difícil el sistema de EPS y EPS que atienden a todos los discapacitados. las demoras en la entrega de insumos, suministros y la atención básica de estas personas es muy limitada y se tiene que recurrir a la acción de tutela para que una persona tenga para recibir sus derechos. el derecho que tiene constitucionalmente para poder llevar una vida más o menos óptima en calidad de vida. Que se respeten al menos los derechos fundamentales del paciente. ¿Por qué? Porque si un discapacitado quiere acceder a un programa o a un beneficio o a un elemento o a un tratamiento digámoslo de esta manera las EPS son las que autorizan y no tienen la asequibilidad inmediata. Tiene que esperar seis meses hasta un año y es muy complejo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tratar de que la reforma a la salud se dé y tratar nosotros desde el municipio a que todos los discapacitados tengan asequibilidad inmediata como dice la norma porque es que tienen la capacidad pero las EPS yo veo cantidades de personas y se las saltan porque tienen una cantidad de personas ya de la tercera edad también que son los que tenían que tener la atención especial con los discapacitados las vías de acceso a las instituciones a las vías el tránsito todas estas situaciones complejas que no se dan en el municipio y las desconocen no sé por qué y muchas veces como defensor de derechos humanos me ha tocado intervenir a mí me toca asistir a la IPS vivir y el inicio de eso fue caótico tuvimos la oportunidad de denunciar porque no había ni acceso para discapacitados en cuestión de logística de operativismo como tal para poder a poner a funcionar esta IPS fue muy difícil al principio pero bueno de eso se trata y por eso son estos mensajos ya que vamos a trabajar fuertemente en la discapacidad también sí desde luego que sí desde luego ese es uno de los puntos básicos en el sistema de salud y todas las personas tienen que hacerse valer sus derechos fundamentales en eso sí como defensor de derechos humanos he tenido la oportunidad de presentar varias acciones de tutela le comento fui distribuidor médico hospitalario tuve la oportunidad de distribuirle medicamentos al hospital departamental en Neiva conozco mucho el sistema conozco el sistema de salud y conozco el manejo hasta conoces cómo funciona esa red interna total entonces sé cómo cómo llegar y cómo manejar las situaciones y eso es lo bueno adquirir conocimiento porque eso le va enseñando en una vida de que hay unos parámetros y hay una unos esquemas para llevar y poder exigir nuestros derechos fundamentales en ese sentido estaremos prestos para eso y crea lo que tienen que existir en cada dependencia como el secretario de salud una persona idónea que maneje los recursos y que maneje todos los programas de inversión para las personas discapacitadas entre todos los usuarios de las GPS y IPS que Dios quiera que se dé con el apoyo de todos nosotros se dé la reforma a la salud que es lo esencial porque así como está el comentario por allí las GPS no curan las GPS simplemente facturan ellas no sanan a nadie es un simple intermediario es un negocio y es un negocio y como cualquier compañía que genere recursos y cualquier persona que tenga sociedad quiere es ganar utilidad exacto se convirtió en un negocio la salud pública entonces que sucede allí se vulneran derechos fundamentales esenciales hay muchas personas que mueren en el carrusel del paseo de la muerte etcétera etcétera y nosotros nomás y mira que como abogado también he tenido problemas con la IPS y desde la pandemia del 2020 tenía unas órdenes médicas para que se me hiciera una endoscopia y una colonoscopia y crea lo que hace un mes apenas me las vinieron a hacer hasta hace un mes y es tan tan increíble como dice el dicho por allí pues como abogado si uno va y reclama y esto pero se vive uno más pendiente de las necesidades de los demás de las personas que padecen que a veces reclamar pero bueno se van dando los procesos y son difíciles pero hay que cuidarnos tenemos que cuidarnos y todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud y también la del entorno claro que sí de la comunidad Ricardo Guelo Viveros buenas noches conectado como siempre con MSC Noticias que gran noticiero muchas gracias don Ricardo y felicitarlo por haber compartido en ese lanzamiento de Palmira Emprende gracias también por ser un emprendedor activo Nelson Cardona aquí estoy en sintonía con el mejor noticiero del país muchas gracias don Nelson por ese catálogo que le está dando a este gran noticiero de MSC 8 de la noche Francisco confirmándonos el invitado de hoy Adriana Villegas buenas y bendecidas noches a la mesa de trabajo del noticiero presentado por el periodista Rubén Londoño y a los cibernautas conectados saludando al invitado del señor abogado Efraín Rojas reportando sintonía desde la comuna 7 con una refrescante lluvia que cae en este momento que aquí también la estamos recibiendo gracias a Dios ¿cómo ve usted la comuna 7? bueno es compleja la compañera Adriana que es nuestra lideresa y una de las de las de las elezas en este momento en Palmira electa las pasadas elecciones de de Diles de Diles en Palmira es una trabajadora incansable también que está con las comunidades está trabajando arduamente ha trabajado con las diferentes joyas comunitarias y y es conocedora de toda esta problemática que viene sucediendo con la infancia con los problemas de de educación y todas las situaciones complejas que existen para poder de que los jóvenes puedan acceder a las oportunidades no solo de trabajo sino de educación que es lo más importante de que se capaciten o en una carrera tecnológica o que lleguen a las universidades es complejo en ese sentido pero en ese orden de ideas hemos hablado con la compañera y y se viene trabajando en muchos proyectos más ella con otros compañeros que recorren las diferentes comunas y entre esas las 7 para proyectar mucha 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 mucho trabajo para la comunidad para jalonar esos recursos y de que ella en este momento que está aspirando al consejo del municipio de Palmira desde allí trabajar en compañía también para poder canalizar y de que el consejo municipal apruebe todos los proyectos de inversión del municipio del alcalde y los que se puedan proponer porque la cuestión es trabajar con todos y con todas las personas para que se den estos procesos o sea yo pienso de que el alcalde tiene que ser de la comunidad no tiene que estar en un noveno piso se puede proyectar de que la atención sea en el primer piso y de que sea directa a las comunidades para que todos podamos trabajar en un acumunadamente en pro y en beneficio del municipio de Palmira claro que sí por aquí nos está mostrando Francisco García que si le hacen eso a un abogado pobre de nosotros los mortales con las EPS y tiene toda la razón y usted nos está dando un mensaje contundente porque es bien complejo lo que vivimos hoy en el tema de salud por aquí también y para finalizar doctor Efren pues sabemos de su tiempo y le quiero agradecer por habernos acompañado a esta hora de la noche una horita nos ha acompañado aquí gracias a Dios cuéntenos un poco sobre el gran proceso que se está realizando a donde lo consiguen cómo le pueden colaborar las personas que quieren que usted también apoyarlo en este proceso y también la invitación para Adriana Villegas para que nos contacte y aquí le esperamos para que nos dé sus puntos de vista de la Comuna 7 bueno nosotros estamos trabajando y venimos proyectando un trabajo mancomunado con otros compañeros casualmente salimos de una reunión en mi oficina está ubicada en la calle 32 a número 2751 es el local 1 del edificio La Factoría y sobre todo el parque ok estamos allí trabajando se hace una labor social se trabaja en pro de todas estas personas que en un momento o a otro se le han visto vulnerados los derechos fundamentales en cuestión de tutelas guiándolos en situaciones en este orden de ideas vamos a manejar y vamos a trabajar en compañía de de una de las líderes también de Palmira que era la esposa del compañero Evalín que logró con una sentencia de segunda instancia tumbar el impuesto a la seguridad y estamos dialogando para mirar cómo se proyecta eso al igual con el togado que logró representarlo y trabajar en pro de que esos dineros vuelvan a las personas y a todos los que nos tocó de una u otra manera sacarlo aunque digan que no y diversos sectores o que no que eso no no va a suceder si tiene que suceder porque para eso es una sentencia y que queden en firme y se tienen que realizar esas devoluciones de todas maneras nosotros siempre estamos proyectando esto estamos mirando otras situaciones como la del Go Catastro como otra situación que deben de conocer los ciudadanos es que en pandemia la empresa o compañía Celsia dejó de revisar los contadores dejó de hacer los cortes y eso es una ruptura el contrato que tienen con el ciudadano y por ende no pueden cobrar todo ese dinero solo podrían cobrar tres meses atrás y muchas personas no lo saben entre esos he presentado muchas peticiones logrando descuentos increíbles por esa situación porque la norma está hecha y hay que aplicarla en ese orden de ideas es que estamos trabajando y proyectando muchas situaciones por eso los invito a que lleguen a las reuniones del pacto histórico como tal porque el pacto histórico está llegando a las diferentes regiones por lo menos mañana ahí la coordinación se va a reunir en 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 el barrio ¿en qué sector? por el lado del se me fue del barrio Colombia ok en la casa Paco que le llama ah ya ahí va a estar reunida pero es la coordinación ajá y los lunes o muchas veces entre semana se va a cierto sector hemos estado en en Rosso allá con el doctor Rodrigo y otros líderes como Darwin y todo esto mirando las diferentes problemáticas y y hemos estado trasegando en eso para que la comunidad nos pueda informar de las diferentes necesidades que tienen las comunidades para poder ir haciendo una proyección y ir canalizando esas esas necesidades y transmitírselas al gobierno nacional para que las diferentes instituciones puedan de una u otra manera solucionar las diferentes comunidades super claro que si pues doctor Efren yo le quiero agradecer por aquí también está Joselito López muchas bendiciones mi capitán Rubén Londoño Joselito Dios lo bendiga mi saludo también oficial de Capellán fuerte abrazo desde aquí de su noticiero de MSS 8 de la noche gracias por compartir con nosotros hasta esta hora de la noche algo que se nos quedó pendiente lo invito nuevamente porque nos quedaron muchos temas para que sigamos conversando de municipio todavía falta mucho para las elecciones lo espero nuevamente en el canal desde luego que si estaremos prestos a seguir trabajando y la fe es infinita de que tenemos que transformar nuestro país y desde luego a Palmira y proyectar a Palmira hacia el futuro porque todos podemos ser potencia mundial de la vida y ustedes y nosotros lo podemos hacer simplemente es cambiar de los sistemas politiqueros simplemente es confiar en una persona correcta y que sea recta y cero politiquería para que junto a las comunidades se puedan desarrollar todos los proyectos de inversión y que podamos canalizar todos estos dineros que están en este momento proyectados en el plan de desarrollo nacional para que las diferentes comunidades puedan suplir necesidades básicas de alcantarillados y salubridad salud etcétera etcétera claro que sí doctor Efren Dios lo bendiga muchísimas gracias cuídese y bueno buena suerte muy buena suerte en todas esas reuniones muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos los televidentes y a todos los que nos acompañaron un abrazo fuerte este es su candidato estoy para ayudarlos para colaborarles en lo que pueda y sé que podemos proyectar a Palmira hacia el futuro y podemos ser una ciudad próspera con empleo con salud con trabajo un abrazo fuerte bendiciones para todos buena noche amén claro que sí muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta hora y bueno por aquí lo esperamos nuevamente y ustedes no se desconecten porque a esta hora les vamos a tener la invitación que nos hace la fuerza aérea colombiana especialmente a nuestros jóvenes palmiranos veamos la invitación que nos tiene la fuerza aérea para que nos probamos la formación de pilotos de nuestro país veamos muy buenos días soy el técnico primero Adolfo Sarmiento de la dirección de reclutamiento de la fuerza aérea colombiana el día de hoy estamos en el municipio de Palmira invitando a todos los jóvenes y personal interesado en ingresar a nuestra fuerza aérea colombiana a que se inscriban en nuestra página www.incorporacion.mil.co allí pueden encontrar toda la oferta educativa que estamos ofreciendo para el personal interesado los invitamos a que nos siga en nuestra página arroba fac incorporación de instagram Ad Astra para terminar el noticiero vamos con el servicio geológico colombiano quien nos informa los últimos movimientos teóricos que se han tenido a nivel de país y a nivel del mundo el último movimiento se presentó en Fuente de Oro en Meta con un movimiento de 2.7 en la escala de Richter tocando los movimientos de Fuente de Oro Granada y El Castillo en el Meta también como podemos ver movimientos teóricos en San Antonio Venezuela con un movimiento de 4.9 en la escala de Richter sobre la 1 y 31 de la tarde y un movimiento que se presentó a nivel internacional que se presentó en las costas estes de Los Ángeles especialmente de una magnitud de 5.4 según el servicio geológico de los Estados Unidos y esto no fue en el mar esto fue sobre el continente en Itchord en California con una magnitud de 5.4 en la escala de Richter bueno y por aquí nos están pidiendo que se nos quedó algo pendiente el doctor Efren nos está diciendo que se quedó un tema pendiente por conversar en esta entrevista por eso vamos a darle la oportunidad antes de cerrar para que nos cuente el doctor Efren de que se trata doctor cuente antes de que se vaya bueno en ese orden de ideas quiero también invitarlos a que nos acompañen porque es que como hemos venido trabajando existen varios líderes y lideresas sociales entre esas puedo nombrar a la doctora Darlin Polanco gran jurista abogada que también cumple una excelente labor está Jesús Elías que es un luchador incansable del campo y entre eso podemos nombrar a unas cantidades como ya había nombrado a la compañera Adriana están varios compañeros que están aspirando al consejo y proyectándose también para la asamblea departamental con Panos Lozano y Ferney Lozano a la gobernación en ese orden de ideas los invitamos a todos a que nos colaboren con el apoyo a todas estas personas que queremos transformar la región y por eso es la invitación a que nos acompañen y que vamos a estar unidos y caminando los diferentes sectores con ellos para poder canalizar todas las necesidades básicas de la comunidad eso era lo que quería invitar Gracias y recordadme los nombres porque sé que también muchos de ellos me los he encontrado en territorio son grandes líderes y también la invitación especial para que vengan y compartan todas esas ideas para llegar al consejo municipal Bueno, entre todos los del grupo de nosotros está la doctora Darley Polanco también está Jesús Elías en ese orden de ideas está también Darwin de la zona rural de la comuna 8 y también por el otro lado de la Colombia porque Colombia Humana están otros compañeros que están aspirando María Mercedes y otros compañeros que también están haciendo como dicen el recorrido para poder alcanzar el aval necesario de Colombia Humana para poderse postular ante el pacto histórico y luego en el pacto histórico seleccionar la lista cerrada por la cual ustedes nos van a colaborar y nos van a ayudar con la bendición de Dios para poder transformar la región Amén claro que sí ahí escucharon entonces la invitación y nosotros desde Palmira TV Colombia los invitamos nuevamente mañana a las 8 de la noche para que no se desconecten de su noticiero MSC 8 de la noche que descansen Dios los bendiga feliz noche que está cayendo agüita ¡Gracias! Música 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 Soy Luciana Quiero invitarte a un curso de programación para niños Aprende tecnología Aprende todos los temas desde cero Curso de Scratch App Invento Electrónica Robótica Dos horas por clase Clases semanales Los sábados Inversión 12.500 pesos por hora Aprende programación Crea tu propia SAP Móviles Simula circuitos con proteos y haz funcionar tu placa Arduino para que crees tu propio sistema robótico Contacto al 312-712-4154 solamente en WhatsApp Calle 26 número 2423 Puedes hacerlo presencial o virtual Te invita el ingeniero electrónico Francisco García finalista de Titanes Caracol en tecnología en el año 2019 ¿Qué esperas? Chiquitines refuerzos escolares 15 años de experiencia Usamos tecnología para estimular el aprendizaje Profesora Ginsi Rodríguez Chiquitines refuerzos escolares Calle 36 número 2423 en el barrio Obrero de Palmira WhatsApp 314-330-3535 Chiquitines refuerzos escolares Ciclo Jogar responsabilidad y cumplimiento reparación y mantenimiento de bicicletas repuestos de calidad rapidez y excelencia Ciclo Jogar Calle 37 número 2419 en el barrio Obrero de Palmira Ciclo Jogar WhatsApp 321-799-0738 Ciclo Jogar responsabilidad y cumplimiento Cronómetro CrossFit hecho en Colombia apoya la industria nacional AMRAP EMOM Conteo Ascendente Conteo Descendente Tabata